Música Adentro Adentro Torta Ahora si señor Ahora es una torta Uy que buen lenguado Por dios Esto es lo que vine a buscar Uy cuanto debe pesar Esto mi amigo Este es 3 kilos Impresionante ¿Qué es lo que vine a buscar? Gracias por ver el video. Llegando al recreo San Gabriel, nos espera una linda jornada de pesca en un día que más lindo no podía pintar de lenguados en este lugar maravilloso. Ya muchos conocen este bonito ámbito, estamos en el recreo San Gabriel, albufera de mar chiquita. Vamos a hacer una jornada de pesca con el tuba y Nair Dupuy. Ahí está el teléfono del lugar. Y bueno, acá aprontando todo rápido porque hay mosquitos y el día está hermoso. La verdad, una invitación a ir al agua allá por lenguados que al compás de estas temperaturas cálidas que sigue siendo en este inicio de otoño, yo creo que van a estar hasta mitad de mayo, pero sin dudas. Así que, nada, todo dado para que salgan los chatos. Vamos a buscar en fly, posiblemente hagamos algo de spinning también, pero el objetivo central es el fly. Vamos con fe. Señores, hay equipo, hay equipo y qué team. Ese señor Nair Dupuy y ese señor es tuba. Entre los dos, no sé, el 80% de los lenguados está en la una en fly para salir. Algo va a salir. Algo va a salir hoy, ¿no? Obvio. ¿Qué ámbito, tubita? Hermosa. ¿Por qué elegís como lugar en el mundo este, vos que viajás por todos lados? Porque hay cuatro en el mundo y uno lo tenemos nosotros acá, la albufera de mar chiquita. Pesca todo el año. Pesca todo el año. Rotación de especies. Corvina, corvina negra, pesquerra y lisa, lenguado, anchoa de banco. Bien. ¿Por qué el fly como estilo, amigo? Primero porque es lo más efectivo que hay dentro de la laguna para lo que es el lenguado. Y después porque la sensación de un lenguado en la punta de la caña no tiene comparación. Espero vivirla hoy, ¿eh? Hoy la vas a vivir. Hoy la vas a vivir. Así me gusta, cofe. Técnicos a cargo de un verdadero especialista. ¿Cuál largo tiene que ser el reel, querido Nadir? El reel, más ahora donde vamos a pescar, tiene que ser el largo de la caña. De nueve pies, más o menos. ¿Nueve pies? De nueve pies, sí. ¿Y cómo lo confeccionas? Yo te lo hago. Ahora está hecho con un back del 0,50. Back del 0,50, sí. Más o menos de unos cinco pies y después tengo cuatro pies del 0,40. Perfecto. Y ahí tenés el larguito de la caña, mirá, justo la mosca te calza en el reel ahí. Claro, acá no hace falta líder acero. Nada. Y esto, ¿cómo conecta ahí con un nudito rapala? Un nudito rapala. Ahí está. ¿Veniste tú, va? No, ahora es chiquito. ¿No importa? El lenguado. Mirá, si tío... Mirá, boludo, están vivas. Mirá, mirá la cosa, loco, pará. Estás comiendo, viste que tiene que estar comiendo. ¿Eh? ¿Viste que tiene que estar comiendo? Mirá, 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 mirá. Uh, mirá qué lindo el lenguadito. Y mero. Pero mirá, cuando saltó... El primarcito rojo, cuando saltó, ¿qué escupió? Mirá, tres corvinitas. Las tres vivas estaban ahí, podía agarrar una. Yo te creo. Qué bueno, che. Mirá, ¿eh? Bueno, volviste a la vida, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Y esta? Ahí está. Qué belleza, tú, va. Qué bonito. Bueno, primero del día. Primero del día. ¿Qué otro, si no? El gran tubita. Vamos, ¿eh? Espera, espera, tú. ¿Está bueno? No, nada. Sí, pico. Otra, velo. ¿Quién ahí? Ey, qué emoción. Qué emoción, qué lindo, che. Qué peleita linda, me está dando este bichito. ¿Tenés Celu, vos? ¿Eh? Celu, ¿tenés? No. Ahí, tenés. No. ¿Hacemos la foto con el bicho? ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, sí. Pero para la pelea, ¿viste? Ahí está filmando, ¿viste? No, acá no va a salir, ¿eh? ¿Viste lo que le dejé, acá? ¿Eh? ¿Eh? El copo. Eh, pero es chiquito. No, no crea, ¿eh? Bueno, yo no mensuro mucho, pero me parece que es un bichito lindo este. Che, ¿sabés qué pasa, el negro? Bueno, amiguito, se me dio, ¿eh? Mi primer, mi primer lenguado. En Fly, qué bonito, qué bonito. Qué alegría, amigazo. Gracias, chicos, por esta emoción, ¿eh? Tú, Ana, Dirdupuy. A ver, ahí va. Belleza. Qué grande, güey, bueno. Bueno, chicos, gracias por esto, ¿eh? Gracias por esto, la verdad, una emoción gigante. Gigante. Sí, va a estar maravilloso. Gracias, amiguito. Están a el pescador feliz. Vamos, espera, Martín. GoPro para video. Bueno, me está haciendo laburar mucho, Wilmar. ¿Qué me dice, mi amigo? Espero que te alejes para llamarte. Sí, 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 veo. Una jodita que estoy haciendo. Bueno, me ha ido bien hoy con mis amigos. Le estoy agarrando la mano al piquecito. Miren lo que es esto, ¿eh? Hay que, justito, hay que clavarlo porque... Bueno, vamos a devolverlo. Ponerlo en la palma de la mano para que vean lo que es el lenguado. No, mirá lo que es este bichito. Mirá lo que es este bichito, sí. Mini, mini, ¿eh? Por supuesto, esto no es comida. Esto es vida y es futuro de la albufera de Mar Chiquita, ¿eh? Así que, después del regalo que me hizo de una bonita pelea, lo devuelvo. Y en continuidad, ¿qué te parece si nos vamos a filmar a ese señor que parece que está con algún problema? Ese tiene un pescado bueno. Ese tiene un pescado bueno, ¿eh? Sí. Tú vas. No, no. Te da pena verme pescar solo, ¿no? Mirá qué lindo pescado que tenés. GoPro para video. Porque después... Después te explico. Mi segundo lenguado. Miren lo que es el chiquitín. Mirá lo que es este chiquitito. Anda tu mosquita, Nadir, ¿eh? Go Pro inicia video. ¿Qué va? Bueno. Cuenta. ¿Por qué? Pescado. Pescado y engañado con mosca. Así que, felicidad plena, mi amigo. Qué grande. Qué belleza de pescadito. Qué colores. Maquinita cazadora. Vuelve al agua como corresponde con el agradecimiento por haberme regalado este ratito de alegría. Chau, amigo. Ahí va. Gracias, Nadir, querido. Qué día estoy pasando. Y recién arrancamos. Queda lo mejor. El tercero. El tercero. Estoy con el kindergarten, yo. Bueno, pero suma, suma. Qué alegría, mi viejo. No va a hacer la durga más que la de mi mujer, este tipo. ¿Viste? Quedate cerca, que estoy on fire hoy. ¿Tortón? Nada. Qué belleza, che. Esto es un pez que no deja de maravillarme. La manera de tener todos los elementos de la cara de un solo lado. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. ¿Qué me dice, mi amigo? Espero que te alejes para llamarte. Es una jodita que estoy haciendo. Bueno, me ha ido bien hoy con mis amigos. Le estoy agarrando la mano al piquecito. Miren lo que es esto, eh. Hay que, justito, hay que clavarlo porque... Bueno, vamos a devolverlo. Ponelo en la palma de la mano para que vean lo que es el lenguado. Mirá lo que es este bichito. Mirá lo que es este bichito. Sí. Mini, mini, eh. Por supuesto, esto no es comida. Esto es vida y es futuro de la albufera de Mar Chiquita, eh. Así que, después del regalo que me hizo de una bonita pelea, lo devuelvo. Y en continuidad, ¿qué te parece si nos vamos a filmar a ese señor que parece que está con algún problema? Ese tiene un pescado bueno. Ese tiene un pescado bueno, eh. Sí. Tú va, te da pena verme pescar solo, ¿no? Sí. Mirá qué lindo pescado que tenés. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ser menos que vos. No, no, pero yo, olvídate. Ya ve qué, no te ato los cordones. Mirá lo que es eso. Che, pero me dejan agarrar un pescado a mí. Ah, no te dijimos. Sí, estamos los tres con rojo. El patrón del, de la mosca roja, evidentemente, es el que está apagando hoy. Esperá que me tengo a contraluz y no veo nada. Ahí, quedás todo negro. Ahora es un lenguado. Qué bonito esto. Mucha actividad. Mucha actividad. Este ya es un lenguadito de una pelea hermosa, eh. Pero bueno, faltan los grandes. Qué lindo, tú vas. No, se ve una vida en la laguna. Impresionante. Y decir que estamos apuntando a una sola especie, pero hay de todo. Sí, hay de todo. Viste, las lizas, los pejerreyes, el movimiento que hay en el agua, es tremendo. Una belleza. Un segundo, tú viste, ¿eh? Un ataque, me hizo este. ¿Este era un poco bien? Sí. Uy, se me quedó ahí, ¿eh? Se me plantí. Ahí va, ahí arrancó. ¡Ah! Este es bueno. Vamos, ¿eh? Un ataque. ¡Ay, casi teníamos el dobleque! Qué grande, amigazo. ¿Qué dijiste? Que los mates eran reglamentarios. Sin mate, no hay suerte. Así que paramos un poquito a tomar unos verdes. Y en primer tiro, arranco con este que, mirá. Mirá cómo se enoja. Eco 6. Mi equipo. Línea Eco Circe. Moscas de Nadir Dupuy. Y este lenguadito que ya plantó batalla. Impresionante. Esto no es para calientes. Vamos a esperarlo. Lo que haga falta. Y ahora va a pegar esta corrida más. Y ahora va a pegar esta corrida más. Y ahora va a pegar esta corrida más. Y me anticipan acá ya la jugada. Guarda Nadir que está yendo arriba tuyo. Buen pescadito. Buen pescadito, eh. Ahí no. Ahí no más. Uy, qué buen lenguado, por Dios. Esto es lo que vine a buscar. A ver, Nadir. Sí, tranquilo. Sí. La etiqueta floja. Porque te va a pegar una corrida. Si te pide, dale. Si me pide, dale. Pero está ahí, está acá como, ahí abajo. Ahí va a querer. Ahí va a querer. Ahí va a querer. Ahí va a querer. Es bueno tu, va, eh. ¿Lindo? Sí. Es bueno, eh. Mirá, mirá ese pescado. Mirá ese pescado. Nadir. A ver, sí. Adentro. Torta. Ahora sí, señor. Ahora es una torta. Qué grande, amigo. Uy, cuánto debe pesar esto, mi amigo. Sí, este, tres kilos. Impresionante. Pro, Pro, Pro para video. ¡Tú, Ita! Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ese es bueno. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Te dijiste que los mates eran reglamentarios. Sin mate, no hay suerte. Así que paramos un poquito a tomar unos verdes y en primer tiro arranco con este que, mirá, mirá cómo se enoja. Eco 6, mi equipo, línea Eco Circe, moscas de Nadir Dupuy, y este lenguadito que ya plantó batalla. Y ahora va a pegar otra corrida más, eh. ¿Y ahora va a pegar otra corrida? Sí. Y anticipan acá ya la jugada. Guarda a Nadir que está y esto de arriba. Sí, sí, sí. Este es buen pescadito. Buen pescadito, eh. Ahí no. Ahí no más. Uy, qué buen lenguado, por Dios. Esto es lo que vine a buscar. Para Nadir. Sí, sí, tranquilo. Sí. La estrella está floja. Lo te va a pegar en una corrida ahora, eh. Si te pide, dale. Si te pide, dale, pero está ahí, está ahí como, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí sale. Es bueno, tuba, eh. Sí. Es bueno, eh. Mira, mira esa pesca, mira esa pesca. Ahí. Adentro. Adentro. Torta. Ahora sí, señor. Ahora es una torta. Qué grande, amigo. Vamos a parar. Uy, cuánto debe pesar este, mi amigo. Sí, este, tres kilos. Tres kilos. Fácil. Funcionante. GoPro. Otro, otro chiqui. Otro chiqui. Otro chiquinuelo. Ahí está. Bueno, este lo vamos a devolver amablemente. Eso, loco, pará, que te quiero sacar el anzuelo. Son resbalosos los muchachitos. Qué mosquita rendidora la de mi amigo, el tuba. Se va. Nadir, Nadir me da toda la mosca. Ahí va. Qué grande, eh. Hoy estoy en llamas. Ahí está la lancha. Y esto es caminar muy lentamente, pasitos en. Y buscar, y buscar, y buscar. Grande, Nadir. El atador de estas maravillas no podía ser que... No, no. No, no. 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 Lindo pescado. Esperá, Nadir, espera. Esperá, Nadir, eh. La utro para vida. La utro para vida. A ver, Nadir, ¿qué tenemos acá? Un lenguadito. Chiquito, pero malo. Bello, bello. Esto sigue andando, eh. Así que vamos sumando, eh. Yo saqué unos chicos allá. Otro medianito. Otro medianito. Parecía que había parado con el viento, pero no. Ahí lo activaron de nuevo. Qué belleza. Qué día inolvidable. A ver. También el patrón rojo. Parece que es el menú del día hoy, eh. Hoy todo rojo. Ya han probado verde, eh. Bien. Lucí, miró que hacemos una fotito. Ahora estamos en carrera. Y la muchachada no para, eh. Nadir. Tiene la muestra. Otro chiquitolina. Pero acá. Y acá, ¿qué pasa? El gran tuba. Oh, no se asoma. Es malito ese. No, mirá que. Sí, están malísimos. Muy peleados. Ahí están. Los dos muchachos en cuadro. Peleando sus lenguados. El del tuba está muy lindo. Bueno, el primero que sale con mosca verde. Cambiamos el color. No, esperen que les voy a hacer una foto, eh. Ahora me lo muestran para el video. Y ahora les tiro una fotito a los. A ver el tuba. No para video. Ay, que no te muerda la cola, eh. Ah, está hecha pelota. Ahí, tubita. Este ya interesa, eh. Y ese, el chiquitito. Mirá que bonito, che. Felicitaciones, mi querido. Mi querido. Muy bueno. Ah, yo como viejo. Ahora no. Que lindo, que lindo, eh. Pasita llena. Pasita llena. Están con las... Otro, otro, otro. Vamos. Adiós. Grande, amigo. Qué bueno, tuba. Mirá que pescado. Con verde, eh. Con verde. Muy bien. A ver ese bichito. Después le hacemos una foto, eh. Divino. Eso. Grande, tubita. Vamos, eh. Otro de los chiquilines. Muy bueno, muy bueno. Chiquitito, pero poderoso. Ahí va. Ahí va. Venga con papi, venga con papi. Qué difícil, porque son muy resbalosos y encima se mueven como locos. Así que, bueno, miren de qué manera está en la puntita. Y está listo. Se va. Ahí va. Final de jornada, glorioso, glorioso día de pesca. Ahora se levanta un viento que hace imposible pescar con mosca. La verdad que, no sé, 15, 20 lenguados hemos levantado entre todos. Unos grandes, muchos chicos. Pero para una pesca de otoño, impecable, eh. Encontramos gente decente también en la albufera. Ah, bueno. Ah, bueno. Y bueno, cansado de sufrir, seguimos pasándola mal, eh. La casilla de nuestro querido amigo Tuva. Saltwater Experience. Y la empresa tiene bien puesto el nombre porque esto es una experiencia. No es pescar nada más. Es, es... Ah, bueno. Bueno, así se completa la Saltwater Experience. Qué bárbaro. Y aquí vamos a ver el hospedaje que tienen nuestros amigos. Para hacer noche en la propia... En la propia... ¿Tú, Ita? Sí. Qué belleza esto. Me gustó, Wilma. No lo conocía, eh. Lindo. Lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!